Hace unas semanas Ana Bárbara anunciaba en redes sociales que se había hecho una operación de cirugía estética en la nariz. Según la artista, aprovechó un tema de salud para pasar por el quirófano y mejorar ese aspecto de su cara. A mis fans y personas que me aman, quiero compartirles que por una cuestión principalmente de salud pero además estética me sometí a una operación de nariz, escribió en su cuenta de Instagram. Ahora ha sido una nueva publicación en esta misma plataforma la que ha levantado una nueva polémica sobre el físico de la cantante mexicana. Una foto de perfil mostrando unas curvas de lo más llamativas han hecho pensar a sus seguidores que la artista podría haber recurrido al bisturí para retocar su derriere. Sí, se puso, a mí me encanta Ana Bárbara y soy fan de su música hace muchos años y ella no estaba así por más ejercicio que haga no se le ponen así, pero bueno no la critico porque se ve linda, escribe una fan refiriéndose a su trasero. Se entiende, es artista, pero se le fue el glamour, que no le pase como a la Guzmán, sigue otra. Suscríbete a nuestro boletín a la lista de comentarios, también hay que sumarle muchos otros de lo más positivos donde Ana Bárbara recibe los piropos de sus seguidores por encima de cualquier polémica. Hermosa mi reina, te apuras, la cena está lista en casa, te estoy esperando, eres perfecta, escriben algunos de sus fans. La protagonista de Bandido es además de una gran artista, una increíble madre de cuatro hijos que sabe combinar a la perfección su vida profesional con la personal. Se haya retocado o no, Ana Bárbara se ve espectacular y le deseamos todos los éxitos del mundo. ¡Gracias!